Buenos días, agradezco a todos y a todas, muchas gracias por atender nuestra invitación que nos acompañan en esta fecha tan significativa, por lo que alguna vez fue el Colegio Repsame para nosotros, una comunidad donde el corazón eran las maestras y los alumnos. Prueba de ello es que dos de ellas murieron el 19 de septiembre, protegiendo a los pequeños y muchas maestras siguieron ese 19 de septiembre, velando por el bienestar de sus alumnos, como Miss Pili, quien gracias a su diligencia salvó tres grupos y colaboró activamente en las labores de apoyo, de rescate en el punto gris. Gracias a la sociedad que nos apoya, tanto en redes sociales como fuera de ellas, haciendo eco de nuestras exigencias de justicia para 19 niños y mujeres que fallecieron en el Repsame. También quiero dar agradecimiento particular a los vecinos de esta colonia Nueva Oriental, Coapa, quienes desde el 19 de septiembre nos han brindado su apoyo y solidaridad. Hago mención especial a los niños que el día de hoy aquí nos acompañan. También agradezco la presencia de Alejandra Barrales, que nos acompaña el día de hoy por invitación expresa de mi esposa. Le agradezco su apoyo por incluir en su agenda de trabajo el caso del Colegio Repsame. También agradezco la presencia de Purificación Carpinteiro. Doy gracias por el apoyo que a lo largo de estos meses se nos han externado. Gracias a los líderes de opinión, periodistas, intelectuales y diversos actores políticos. Gracias. Gracias a la sociedad civil. Este día lo aprovechamos para recordar a nuestros pequeñitos que fallecieron ese día. A casi ocho meses. Al igual que cinco trabajadoras de intendencia y dos maestras. Una de ellas era maestra de mi hija. En honor a todas ellas los invito a que guardemos respetuosamente un minuto de silencio en su memoria. Gracias. 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 Por favor, síganos apoyando en nuestra cruzada por la búsqueda de justicia para que nuestros niños, nuestras maestras y las trabajadoras de intendencia que fallecieron el 19 de septiembre de 2017 tengan justicia. Gracias. Déjole mucho dolor a 26 familias. Perdimos a nuestros seres queridos. 19 eran niños, entre niños y niñas. Este acontecimiento nos dejó de luto y tragedia, pero también nos enseñó que la solidaridad en la sociedad es muy grande. Nos dejó la certeza de que haya un mexicano siempre va a ayudar. el mexicano se caracteriza por eso por ser solidario el día de hoy, el día del maestro estamos aquí para recordarlas a ellas, para recordarlos a todos muchas gracias por no olvidar, gracias a todos los que están aquí presentes por unir su voz gracias por ayudarnos a exigir justicia por el colegio Repsame 19S vivan las maestras vivan las maestras feliz día del maestro esperemos que nuestra voz llegue al cielo gracias por su atención los invitamos a dejar flores en conmemoración de nuestras maestras que Dios los bendiga a todos gracias